Por cierto, en la mañanera... Sí. ...el presidente habló del humanismo mexicano. Ojalá... Ay, doctora. ...nunca dejemos de ser así. Eso es lo que nos da fortaleza. Para no volvernos ladinos, ni darle la espalda al que sufre. Mostró una imagen en la que un pobre se solidariza con otra persona pobre. Yo creo que confunde al humanitarismo con el humanismo. Humanista era Alfonso Reyes, por ejemplo. Humanidades son ciencias como la filosofía, la retórica, la cultura, la edad. Eso es... Confunde el humanismo con el humanitarismo. Una cosa es... Hablar con los pobres, con los animalitos, es humanitarismo, no humanismo. Ah. Pero pues hay mucho pedido. Pues ya es tarde para explicarle. Yo creo que le va a mandar una carta. Sí dijo, ¿eh? Le mandaré una carta a mi amigo, Donald Trump. Claro, ahí está el problema. Donald Trump es amigo de un nazi. Le simpatiza. Pero... En serio. Y yo no digo que sea nazi. ¿Sabes quién se lo dijo? Es su vicepresidente. Vance. Se lo dijo a Trump. Sí. Pero oye, yo creo que... Andrés Manuel sí se siente amigo de Donald. Pero Donald, ni más que es amigo de Andrés Manuel. Pienso que no le están informando sobre el tema migratorio y la importancia de mantener la integración económica entre México, Canadá y Estados Unidos. Además de su amigo, lo considera idiota. Sí, pues no le están informando. Claro que le informan. Claro que sabe que está en juego. Las afirmaciones que hacen son de mala fe. Oye. Son mentiras. Es para asustar y para ganar votos. Es incapaz de una acción positiva, generosa, Donald Trump. Me hiciste recordar que Milei y Pedro Sánchez dijeron que al presidente Andrés Manuel no le estaban informando correctamente. Y se enojó harto cuando dijeron eso. Pero yo creo que eso es el nacimiento. Le voy a enviar la carta la semana próxima con argumentos. No se trata de pelearnos. Se trata de hablar con la verdad y tener conocimiento de la verdad. Y pidió que hay que seguir insistiendo en la descentralización gubernamental. Porque ayuda a que los servidores públicos estén más cerca de la gente y recojan los sentimientos del pueblo. Que no haya divorcio entre el pueblo y gobierno. Que sean uno mismo. Y dice que no se logró por culpa de la pandemia. Siempre va a tener un responsable, un culpable. Es muy fácil triangular. No, no se logra eso en los buenos deseos. Es un trabajo muy largo y a largo plazo. Y desde luego tiene que ser encabezado por alguien que tenga credibilidad. Por eso Claudia Sheinbaum se me hace que va a tener la vara muy alta. Y ya, Andrés Manuel, puede pretextar la pandemia. Pero ella, terso, el cambio, es el mismo grupo. Es decir, se supone que ya no le dejan el país hecho pedazos como lo recibió Andrés Manuel. Así que los compromisos de seguridad, salud, educación, todo, todo lo que está prometiendo, los va a tener que cumplir porque se le agotan los pretextos. Pues ojalá así sea. Porque además tuvo una votación que arrasó cualquier otro antecedente dentro de una elección presidencial. El compromiso es mayor. La traición puede ser mayor. Y desde luego ya aprendimos con la administración que está inspirando que no siempre se cumplen las promesas. Es muy fácil prometer, pero comprometerse y dar el primer paso, el primer día de su gestión, no lo hizo. Y culpar a la pandemia, no, señor, no la culpe. Que la pandemia, los que la padecimos, tenemos mucho de qué culpar a usted y a su gabinete de salud. No, yo creo que la señora Sheinbaum va a tener una gran responsabilidad. No va a responderle nada más a su partido. Y mucho menos a su protector. Va a tener que responderle a millones de mexicanos que votaron por ella. Es cierto que no hay un elemento de autocrítica nunca. No. De autoanálisis. Bueno, ¿por qué no prosperó la descentralización que proponía él? Que se fuera, no sé, a Tijuana, a la Secretaría de Salud, que se fuera ahí a la selva de la Candonia, a la industria de comercio, de así, ¿no? Es que es más costoso. La administración se vuelve muy cara. Teniendo una secretaría en un lado, otra secretaría en otro lado. Porque quien tiene que arreglar asuntos con esa secretaría, independientemente de que ahora ya buena parte de los trámites se hacen por sistemas, por computadoras, por computadora, tiene que viajar muy lejos. Si tú mandas a Tijuana una dependencia, el que viene barco de Yucatán, tiene que recorrer el país. Creo que le sale más barato tomar un barco e ir por el canal de Panamá, que recorrer por las vías existentes. En cambio, en la Ciudad de México, ahí está la capital, ahí están los administradores de todo. No tiene que mandar la naval al Pacífico si la mayor parte del movimiento está en el Atlántico. Y viceversa también. Entonces, es caro, es impráctico y es inútil y sobre todo demagógico. Entonces, no es capaz de decir, no es viable. Se acabó. Mensaje. ¿Cuál beneficio de la duda, Manelic? Los resultados negativos de gente ignorante lo vivimos todos. Dos, la política no debe ser un acto de fe, sino de hechos contundentes. ¿Y cómo le hago si van a llegar apenas al puesto? Es que ahí está la diferencia entre un gran político y un político mediocre. El gran político sí se va por sus impulsos y por su intuición. Pero esta está educada, esta está acertada. El mal político es el que sigue sus impulsos, pero esos no están basados en la realidad o son dañinos. Oye, Mario, a ver una preguntita. Entonces, ¿por qué la gente está más preocupada por el vicepresidente Vance? Porque dicen, está más educado que Donald Trump, tiene más recursos, más conocimiento, pero eso lo vuelve más peligroso, dicen, en sus creencias. No es el peligro que le asignan, sobre todo, a Trump en este momento. No. Los que están muy preocupados. Es la visión que tiene del mundo. Y la visión que tiene el mundo Trump es, por ejemplo, la OTAN no sirve, hay que acabar con ella. Los aliados europeos no nos han ayudado en nada, hay que mandarlos a volar, hay que apoyar a Trump, hay que apoyar a Putin. Putin tiene razón. Ese tipo de cosas es lo que más les preocupa a la gente capaz de hacer algo drástico. Pero no hablo solo de él, es el ejemplo, porque es lo que se vuelve, como decía la frase célebre, son más papistas que el Papa. ¿A Claudia no le puede pasar? Parece que no. Su cara de preocupación cuando la besó este... López Obrador a mí me dice, no está mal, ella tiene, está bien ella. La cara que le puso ella cuando le plantó un besote este, es como diciendo, socorro, auxilio. Ahí me dijo, esta tiene... Independencia. Sí.